La vida, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Sembola lo poco, maliputa mamá Sembola lo poco, sembola lo poco Sembola lo poco, ya no puedo andar Sembola lo poco, sembola lo poco Maliputa mamá Sembola lo poco, sembola lo poco Sembola lo poco, ya no puedo andar Sembola lo poco, sembola lo poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!